Música Fusionan con precisión y sutileza la música clásica con la fuerza interpretativa del tango contemporáneo. Camerata Porteña, dirigida por Marcelo Rodríguez. Agrupación Argentina que se presenta como parte del Festival Internacional Cervantino en México. Disfruta su interpretación y el estilo vanguardista de composiciones propias y de otros autores. Miércoles 19 de octubre, 20 horas. Palacio de Bellas Artes.